Muy buenas a todos, aquí les habla y bienvenidos al himno de Silent Melody Este juego es un juego que salió hace bastante tiempo, no sé si ya hace dos o tres años que salió a modo de exploración, era un juego que jugaba mucho con el tema de la melodía con el entorno, con el bioma, con lo que era toda la parte audiovisual del juego mucho de exploración, íbamos de un lado a otro y no teníamos enemigos ahora sale en su versión ya paga, no sé si es Early Access o ya versión 1.0 pero este juego ya sale en versión Roguelite, en una versión en la cual tenemos crafteo donde tenemos crafteo de armas, donde vamos a ir recolectando recursos para craftear esas armas ir explorando todos los diferentes biomas y nos vamos a empezar a encontrar con enemigos la idea es tratar de llegar lo más alto o profundo posible, no sé si para arriba o para abajo y vamos a ir pasando de distrito en distrito y vamos a ir cambiando de biomas de enemigos y poder conseguir nuevos recursos para poder obtener nuevas armas así que va a ser un poco de exploración y crafteo a la vez que un Roguelite de acción en un entorno súper tranquilo de calma, de música, de un arte visual en pixel art muy hermoso me hace acordar un poquito al Noita, ya lo van a ver es lo que más se me vino a la cabeza cuando lo probé y vamos a darle partida nueva, vamos a agradecer al desarrollador, al publisher por la clave del juego y vamos a darle duro y parejo este juego sale miércoles 20 de octubre bueno, tenemos un breve tutorial al principio tenemos como ponemos una spada y empieza la música ya podemos ir recolectando recursos podemos saltar con las paredes vamos a agacharnos, tenemos esto para agacharnos así acá vamos a tener una llave que no tenemos con esto podemos tener un impulso nos enseñan el tema del impulso que hacemos el shift este es un poco como el Scarbringer si por ejemplo lo vieron acá en el canal ya lo recordarán tenemos plataformas que se caen así que vamos rápido tenemos un enemigo ya le rompemos el escudito y ahora le vamos a sacar la vida si no le erro ahí está buenísimo, seguimos avanzando tenemos para intelectual el cofre este del cofre nos vamos a llevar el oro y la chatarra ¿para qué? ya vamos a ver ¿para qué? bajamos y podemos ir al inventario en el inventario nos podemos teletransportar el punto de control con esta roquita entonces si seleccionamos la roquita no teletransportamos ahora llegamos hasta el punto de control ese que habíamos marcado que son las rocas estas que aparecen acá son puntos de controles y ahora tenemos que fabricar en el inventario una llave ¿cómo la fabricamos? porque en el inventario tenemos que primero construir esto si no me equivoco no tenemos suficiente para construir eso eh amigos ah, puedo hacer una llave directamente vamos a craftear una llave no hace falta la mesa de trabajo para craftear la llave una vez que crafteamos la llave la podemos poner acá y una vez que la tenemos avanzamos abrimos el cofrecito este nos encontramos con una poción esto lo vamos a dejar ahí por ahora esto lo vamos a dejar acá esto es un activable que es un combustible que es una cápsula llena de esencia utilizada como combustible principalmente para portales ¿si? para activar portales y esto es para curarnos ¿no? vamos a hacerlo así al revés con el 2 nos curamos y listo acá por ejemplo tenemos un portal entonces tenemos que usar el objeto ponemos ese lo usamos completamos el portal y una vez que el portal está completo lo utilizamos porque lo cargamos de combustible y avanzamos a la siguiente zona estamos como en el hub principal acá podemos ver acá nos teletransportaríamos acá estamos en las diferentes zonas ven tenemos el distrito de inicio tenemos el bioma de ruinas y la zona de abis por ahora ¿si? podemos buscar distritos cercanos por ejemplo y vamos a tener también algunos vamos a tener algunos nps en este caso nps, perdón en este caso no nos van a decir mucho más necesita algo nada no tenés nada en principio tampoco voy a craftear mesas ni nada nos vemos pronto nos dice ahí activamos un humanito que no sé si seríamos nosotros es otro personaje ah, ese es el modo cooperativo ok es hora de activar el modo cooperativo acá creo que no podemos hacer nada más esto va a ser como un poco las cosas que vamos a tener en el modo rock light cuando las vayamos activando pero en principio no tenemos nada así que nos vamos y nos tomamos el palo ahora hay que activé activé el modo cooperativo ahí está ¿lo puedo desactivar? creo que sí, ¿no? ajá listo los convertimos en estatus modo cooperativo deshabilitado ahora sí nos tomamos un palito nosotros fíjense, estamos cooperativo y tiene Steam PlayTuber Remote PlayTuber bueno, primer distrito estamos en el distrito 1 vamos a ir avanzando por distritos distrito 11 acá es la guardia del juez ojo que estos van a ser voces y vamos a ir avanzando así, desde abajo hacia arriba vamos a ir primero recolectando todos los recursos que podamos porque lo que vamos a hacer es tratar de craftear lo que quiero hacer es conseguir esto necesito rocas o sea, cuando tengamos las rocas voy a poder construir la mesa de crafteo y con la mesa de crafteo vamos a poder craftear armas entonces vamos a explorar un poquito primero bueno, de hecho mira, tenemos una mesa de crafteo y nos la vamos a poder llevar así que no tenemos que craftear la mesa de crafteo porque ya la tenemos esto, las diferentes cosas esto es lo que nos van pidiendo recursos, ¿ven? por ahora no tenemos demasiados recursos así que simplemente lo que vamos a hacer es llevarnos la mesa de crafteo ¿cómo? así entonces ya tenemos la mesa de crafteo en uno de los ítems de ahí estos ítems rápidos no los quiero tampoco y tampoco sí, quiero la mesa de crafteo por ahí al final y esto para curarme siempre me olvido apretar tab para eso bueno vamos por abajo vamos a ir explorando fíjense el arte visual de los píxeles casi píxel por píxel animado un poco al estilo noita me encanta eso se ve muy bien gráficamente y acompañado con la música es un poco la herencia todos como estos biomas estos mapas ya estaban en lo que es el prólogo del juego gratuito de himno y que era más de exploración y ahora le agregaron todo lo que es el sistema de crafteo y combates bueno vamos a ver para dónde nos vamos vamos a explorar un cachito más acá vamos a hacer paredes agarramos un poquito más de esencia creo que llevamos a la parte más alta de esto eso de ahí no sé qué es ah mirá no sé lleva hasta arriba ¿por qué? no sé para el otro lado por ejemplo ¿hay algo? no me parece que no seguramente algo hay pero bueno todavía no me quiero arriesgar a morir acá si hay algo ahí lo veo acá tenemos otro de los portalcitos de energía así que ahora si nos quisiéramos teletransportar con nuestra gema podríamos ir a ese punto de control ven que tenemos dos gemas esos por los puntos de controles a los cuales podemos ir acá me encontré con algo ¿qué es esto? bastón de infierno bastón invocador de eferno arma invocadora invoca un fuego vamos a cambiarlo de lugar vamos a poner esto acá y esto va acá alimentario después vemos que podemos craftear necesitamos craftear las llaves para abrir cofres y puertas ¿eh? ¿ahora? ¿esto? es un buff un buff no puedo hacer nada invoca un cocido infernal pero es que va a atacar cuando hubiera algún bicho pero en este caso no hay ninguno ese lo puedo matar ahí está sí esto que no sé cómo se abren estos cofres que son rojos son como cofres malditos pero no sé cómo abrirlos tal vez necesitas algún tipo de llave o algo especial y bueno y vamos a irnos al próximo mapita ahí avanzamos al distrito 2 ¿eh? vamos avanzando distrito en distrito vamos a explorar a pleno más roquitas amarillas dame más cosas más cositas más cosas acá tengo mi 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 llamarada que me acompaña por mi bastón ya tenemos otro cofrecito tenemos que ir a buscar la puerta mientras tanto también acá me voy a arrastrar ya estamos prendemos antorcha damos un poco de luz vamos a movernos para la por la izquierda que pareciera haber más cosas esto nos va ayudando para iluminarnos porque lo tenemos en el bastón hay una plataforma ¿y qué me dio esta plataforma? ah la posibilidad de llegar hasta ahí ok perfecto acá tenemos un bastón que podemos conseguir ahí podemos conseguir esto que no sé muy bien que es todavía esto que todavía no podemos abrirlo evidentemente nos dice algo de cómo podría abrirse pero todavía no lo sabemos no lo conocemos para poder ver estas cosas necesitamos ir a lugares como estos tenemos esencia amarilla el bastón este o esto que no sé qué es vamos acá vamos a ver si encontramos ese bastoncito ya estamos en el distrito 3 eso es un poco el roadmap cuando encontramos esas puertas ahí tenemos otra puerta pero me interesaría conseguir para craftear más cositas y encontrar eso tenemos flechas y se que en algún momento vamos a tener el arco que de hecho lo tenemos para craftear como voy a llegar ahí es la pregunta por acá ahí tengo un coso amarillo dámelo tengo una plataforma tengo rojitas hay un blobby ahí un enemigo quiero darme a piñas con alguien creo que por donde tengo que subir es por la plataforma que estaba allá ¿no? está bastante interesante la exploración del juego ahí tengo una puerta había otro bicho ahí no me había dado cuenta listo le sacamos el coso a tu casa ah mira saltejo derecho bueno se mató ah ese blobby invocaba bichos ok oh me voy a tener que curar un poquito este listo cureme cureme vamos a abrir la mesa de crafteo tengo el arco el arco lo puedo hacer si tengo el arco vamos a poner las flechas calculo acá si sirven que estén en el inventario vamos a dejar esto ahí estos fragmentos de esencia los vamos a dejar ahí también las plumas también vamos a quedarnos con las armas esto para curarnos la mesa de inventario va a ir ahí y la y necesito craftear alguna otra mesa también de magia de pociones me gustaría alguna trabajo industrial yunque manipulador de coraza decencia igual todavía no puedo hacer ninguna semillas y mesa de transcripciones bastante completa bueno la idea del juego es explorar y que vayas descubriendo vos y no te van diciendo mucho sino que vayas descubriendo más por la exploración ahora tengo un arco ojo ojo ah me estaba olvidando la mesa de crafteo me tenía que craftear otra mesa con el tab lo ponemos acá cerramos el tab muy bien acá tenemos el coso para el gran salto y teníamos por acá toda la parafernalia miren acá esto es para abrir los cofres igual primero quiero abrir el cofrecito este acá la esencia de inteligencia que eso es lo que habíamos visto ¿no? ¿a dónde me quedó? tornilo no es un ítem entonces la esencia de inteligencia no sé que nos dio acá la inteligencia estadística de jugador aumenta el daño mágico ah era una estadística este es efecto uvis impulsa más oh me gusta esto no sabemos que es todavía esto es muy al modo Isaac ¿no? de que no sabes que hacen los ítems y los va descubriendo a medida que vas jugando esto es bueno la esencia es amarilla que sería esto gema amarilla puede intercambiarse por artículos esta es la moneda esto es plata eso es plata básicamente esto es botín de planta materiales utilizados de elaboración ok esto es para plantar cuando tengamos toda la parte de agricultura que había como mesas de crafteo de agricultura y esto no sé qué es así que voy a ir para ahí me está interesando bastante sobre todo te invita a descubrir y ver qué son esas cosas ¿no? bueno el sitio 4 es un puesto avanzado y estamos acá no sé si vamos a llegar al distrito de arriba de todo pero bueno vamos a tratar de por lo menos hacer un par de distritos más ¿sí? por acá hay agua abajo y el agua me mata por ahora por lo menos mirá hay un bastoncito hermoso ahí dámelo ¿cómo lo activo? dámelo lo tengo que activar eso de alguna forma o qué lo quiero no sé por qué no lo puedo activar ese o agarrar bueno porque sé que necesitas activar esto con alguna forma no sé o te pide que tengas el bastón amarillo el bastón azul y no lo tengo prendemos un foguito para saber que pasamos por ahí más que nada eso está bueno para decir no pasé dos veces por el mismo lugar acá tenemos otra plataformita hay ruido bicho ¿no? ok pasamos por acá también exploramos 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 esto que es una mesa de oh mirá es otra mesa tampoco la tuve que craftear craftea elementos esta es una mesa industrial y craftea elementos por ahora no necesito craftear ningún elemento pero me la voy a llevar ¿sabes cómo? mirá mesita o sea el juego te premia que cuanto más explore ¿no? hay rocas eso me cura la vida creo de vuelta esto no sabemos qué es no lo puedo abrir porque es un coso rojo y no sé cómo se van en los cosos rojos esto aún acá estoy en un punto de control tengo un coso ahí pero quiero saber qué es lo que está ahí estoy interesado en saber qué es eso uy me salió un boss me salió un bicharraco ay sos poderosísimo me salió un bicharraco estoy muertísimo no me fui a me tallé derecho hasta el hoy morí 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 volvó acá a ver hasta dónde me puedo teletransportar ahora al distrito uno del otro ah porque es roguelite no te puedo creer que morí perdí todo bueno no importa parte de la vida roguelite perdí mi arquito ¿no? todo pero si yo tengo esta plata la sigues manteniendo el oro es lo que se mantiene todas estas cosas que vamos recolectando se mantienen y después seguramente nos van a dar nos van a servir para poner mejor hacia la base que todavía ni vi bueno por lo menos estamos en otro bioma no sé si se dieron cuenta que había dos tres tipos de biomas distintos el blanco el rojo y el verde antes estamos en el verde en el rojo ahora estamos en el verde acá me parece ya llegamos al límite ¿no? sí cuando caes al agua volves a nacer en el punto de control pero cuando te mata un bicho te mata un bicho ven ahí agarramos una esencia nuestra la pregunta es ¿a dónde puedo ir por acá? acá ¿no? ¿otra vez te va a sacar el agua? ahí tenía que ir sejean proceduralmente todos estos mapitas pero es el mismo dentro de el mismo bioma dentro del mismo run no puede ser buscar por favor ¿cómo llevo ese punto de control? así perfecto bien ya estamos bien acá necesitamos llave ¿tengo llave para craftear? no porque necesito lingotes de oro y piedra así que no puedo pasar a ese cofre estamos explorando una barbaridad bicho 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 reventadísimo ahora si puedo craftear la llave no tengo piedra no oro abrimos acá dame eso hay un cofre ahí abajo no ascensor ahí está bueno no hay mucho más para hacer arriba tampoco vamos a ver si buscamos alguna puerta y ya pasamos al próximo escenario acá nos vamos a las piñas me gusta caer por arriba bien ahí se usaste bien ahí también vení pelea pelea acá ahí está la peleamos bastante bien eso está bastante satisfactorio el sistemita de combate que tiene para combina bien con con la exploración del juego a todo esto estoy explorando una barbaridad esto dame esa piedra ahora tengo suficiente oro para esto todavía no conseguí un solo lingote de oro en todo eso hay algo ahí las puertas perfecto bueno me explore todo este si lo podemos abrir un escudo de madera me dio escudo de madera ese lo que habíamos visto era el equipamiento del escudo de madera que no lo habían podido agarrar bueno esto todo esto por acá son todos elementos estos escudo de madera si lo quiero directamente lo equipás lo tenés equipado tipo la espalda esto es para tener otro escudo de madera que no quiero y voy a ir para acá vamos a conseguirnos un poquito de esencia esta vamos a hacer un par de niveles más está interesante te invita te invita a la exploración me gusta lo que lo que propone muy noita me parece que si lo tengo que comparar con algo es muy por el estilo noita quiero ver si me pegan el escudo que pasa no me pegue igual se va a empezar a pudrir la momia acá y no tengo para curarme con vida uy me caigo tengo un escudo el escudo aparece ahí pero no 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 sé ah ya porque tengo que hacer parry mirá tengo que hacer parry es con el otro botón soy un paquete así se usa el escudo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta tiene hasta parry todo bueno ahí me caigo el agua creo que el agua no te mata efectivamente vuelven las gemitas a mí las gemitas de los checkpoint mirá ahí está parry parry no pero bloqueo tiene un cooldown igual el bloqueo bueno si los puedo abrir pues son verdes los que no puedo abrir son los rojos no sé por qué calculo que tengo que conseguir cosas como estas ponele eso creo que es un boomerang eso es un boomerang que podríamos obtener y esto no sé qué es así que voy a ir ahí testito 3 vamos a ver qué es eso si lo vamos a encontrar no como un paso por ahí uy era re difícil es re difícil llegar hay que hacerte una maniobra checkpoint puesto avanzada modificador de coraza te da te da velocidad durante un corto periodo de tiempo cuando usas el escudo es un perk esto mantén para equipar equipado ya no puedo cambiar el lugar bueno uy un consumible me viene bárbaro me llevo esto otro consumible que dice activarle de poción te teletransporta al campamento me llevo esto esto es una mesa de crafteo podemos craftear esto claro que sí cómo no con flechitas y también esto que es un arma cuerpo a cuerpo se suma que es mejor 6-7 de daño esta 6 enfriamiento 0-4 95 95 de qué de empuje esta tiene problema de crítico tiene más empuje 0-4 de enfriamiento no es mucho mejor la herramienta de terreno es un pico este bueno fin me crafteo de vuelta el arco vamos a usarlo alguna vez me voy a llevar esto sí me la voy a llevar a la mesa y lo que tengo es esto que me gustaría ponerlo un poquito más acá pero no puedo porque tengo equipado eso tengo el arco quiero encontrarme un bicho y pelearme con el arco eso es todo mi objetivo en este momento esto está más difícil para explorar ya bueno no me encontré con un bicho pero tengo la salida ven que no puedo abrir esto son mejoras igual estas cosas estas cosas son mejoras estas mejoras ya las tenemos y esto no lo puedo abrir porque es rojo no sé que necesito para mejorar el coso rojo bueno voy a tomarme esto me voy a ir al campamento y quiero ver si puedo mejorar algo quiero ver si podemos ver algún tipo de progresión todo bien amigos ah ven ya podemos cambiar esto es los guardianes ya podemos cambiar nuestra forma el drifter Robin Hood las esculturas de guardián estas cosas las podemos ir haciendo pero fíjense lo que cuesta te cuesta estos materiales de arriba evidentemente acá está la progresión en el campamento es la progresión rogueline la verdad que está bastante interesante y te invita un montón de cosas a conocer y descubrir un montón de cosas tipo el Isaac la primera es que los juegos no entendés nada y la idea es esa esa es la idea la idea que propone directamente desde lo que escribe en la sinopsis del juego y como describen los mismos desarrolladores ese juego es explorar descubrir craftear encontrar cosas subir hasta los niveles que puedas donde llegues te van a matar porque vas a necesitar mejores elementos bueno las diferentes mejoras para que te sirven poder ir armando la customización de tu personaje a partir del crafteo y de lo que vayas encontrando y así poder ir mejorando para llegar bueno hasta acá llegamos con este rock light de acción exploración un poquito ya les digo como el noita el himno muy inmersivo con su música y con su arte visual en pixel art así que hasta acá llegamos con el himno disponible a la venta ya a partir de ahora miércoles 20 de octubre gente nos vemos la próxima en el himno